¡Chumy! ¡Chumy! ¡Rar! ¡Rar! ¡Soy un T-Rex! ¡Rar! ¡Aquí! ¡T-Rex necesita una corona! ¿Ah? ¿Por qué necesita una corona? Porque el tiranosaurio Rex es el rey de los dinosaurios. ¡Guau! ¿En serio? ¿Es porque es guapo como yo? ¿Inteligente como yo? ¿O porque es fuerte como yo? ¡Con razón! ¡T-Rex es mi dinosaurio favorito! Hmm... ¡Averigüemos por qué T-Rex es el rey de los dinosaurios! ¡Ok! ¡Chupi, chupi, 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 rueda de dinosaurios! ¡Tirano, tirano, tirano, sabio rey! ¡Tirano, tirano! ¡Tirano, tirano, saurio Rex! ¡Rar! ¡Tirano, saurio Rex! ¡T-Rex! ¡Lacarto, tirano, rey! ¡T-Rex! ¡Tengo una mandíbula fuerte! ¡Y unos dientes afilados! ¡Soy el mejor cazador! ¡El rey de los dinosaurios! ¡Ul chacalaca, T-Rex! ¡Chacalaca! ¡Ul chacalaca, T-Rex! ¡Chacalaca! Es muy aterrador Yo soy T-Rex Tiranosaurio rey T-Rex Lazardo, tirano, rey T-Rex Tengo unas piernas fuertes Y con mi gran cola B Equilibrio Soy el mejor cazador El rey de los dinosaurios Bum, chacalaca, T-Rex, chacalaca Bum, chacalaca, T-Rex, chacalaca El rey de los dinosaurios Tiranosaurio rex Tiranosaurio significa lagarto tirano Y rex significa rey También se llama T-Rex para abreviar El Tiranosaurio rex es un carnívoro representativo del periodo Cretáceo Era muy fuerte y tenía una poderosa mandíbula El T-Rex también tenía una excelente visión Así podía cazar con facilidad a los demás dinosaurios Oh, Tony El T-Rex es genial Desde hoy, yo también seré un T-Rex ¿Qué estás haciendo, Tony? Shhh, estoy calentando los huevos Pronto se romperán ¿En serio? ¿Qué tipo de huevos son? Oh, vamos Son huevos de chocolate Johnny, ¿sabías que había un dinosaurio que cuidaba así de sus huevos? ¿De verdad? ¿Qué dinosaurio? No creo que haya sido T-Rex Era... Mayasaura Mayasaura es conocida por su amor maternal ¿Vamos a conocer a Mayasaura, Tony? ¡Vamos! Chupi, 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 chupi ¡Para Saurolopus! ¡Aaah! ¿Qué salto a Argus? ¡Rumbo mi huevo! ¡Ayúdenme! Puedo hacer ruido con mi penacho Parasaurolopus ¡Emergencia! Puedo atacarte con mi cola Anquilosaurio ¡Fuego! Equipo de rescate de dinosaurios Somos valientes y fuertes Parasaurolopus ¡Aquilosaurio! ¡Vamos! Somos los super dinosaurios ¡Oh! ¡Mi huevo! Puedo dar cabezazos al árbol Paquicefalosaurio ¡Yo, jo, jo! Puedo salvar el huevo Estrechando mi espalda Brachiosaurio ¡Déjamelo a mí! Equipo de rescate de dinosaurios Somos valientes y fuertes Paquicefalosaurio ¡Braciosaurio! ¡Vamos! Somos los super dinosaurios Equipo de rescate de dinosaurios Mayasaura, la amorosa madre lagarto Mayasaura significa buena madre lagarto Cuando se descubrieron los fósiles de Mayasaura También se encontraron huevos de dinosaurios y fósiles de nidos Por lo que la nombraron de esa manera Mayasaura recogía hojas y se las llevaba a sus bebés Con su boca plana que parecía un pico de pato No hay duda de que Mayasaura era una excelente madre ¿Estás llorando, Juni? ¡Era una excelente madre! A juzgar por su apariencia y tamaño, definitivamente son huellas de dinosaurio ¿Será que los dinosaurios extintos reaparecieron? Juni, me asustaste Tony, esto es muy divertido Oh, Juni Pensé que los dinosaurios habían regresado ¡Me asusté! ¡Pisotea como los dinosaurios! ¡Pisotea, pisotea, pisotea! ¿Será que los dinosaurios pueden saltar así de alto? ¿Por qué no lo averiguamos nosotros mismos? ¡Chucli, chucli, chucli, chú! ¡Rueda de dinosaurios! ¡Pisada de dinosaurio! ¡Juego de dinosaurio! ¡Pisotea como dinosaurio! ¡Pisotea! ¡Muerde como dinosaurio! ¡Muerde! ¡Salta como dinosaurio! ¡Salta! ¡Es hora de la diversión! ¡Roy! ¡Pisotea despacito! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pisotea muy muy fuerte! ¡Ja! ¡Ja! ¡Pisada de dinosaurio! ¡Ja! ¡Juego de dinosaurio! ¡Ja! ¡Pisotea como dinosaurio! ¡Pisotea! ¡Muerde como dinosaurio! ¡Muerde! ¡Salta como dinosaurio! ¡Salta! ¡Es hora de la diversión! ¡Roy! ¡Pisada de dinosaurio! ¡Ja! ¡Parasaurólofus con una elegante cresta! El parasaurólofus tenía una larga cresta que se extendía hacia atrás. La cresta estaba conectada a sus fosas nasales y le permitía hacer un gran sonido. Los parasaurólofus comían hojas con su pico parecido al de un pato y vivían en grupos para evitar a los carnívoros. ¿Qué te parece, Tony? ¿Me parezco a un parasaurólofus? ¡Pisotea como dinosaurio! ¡Junny! Hoy preparé una cena especial para ti. ¡Tarán! ¡Ah! ¡Guau, Tony! ¿Y esto? ¿Cuál es la ocasión? ¡Estoy tan conmovida! ¿Oh? ¿Qué es esto? ¡Se ve delicioso, eh! Tony, eres muy amable. Pero a mí también me gusta la carne. ¿Por qué yo solo tengo verduras? Yo soy un dinosaurio carnívoro, así que la carne es para mí. Tú eres un dinosaurio herbívoro, así que las verduras son para ti. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué rico! ¡Oye! ¡Yo también soy un dinosaurio carnívoro! ¡Chu-pi-chu-pi-chu-pi-chu! ¡Rueda de dinosaurios! ¡Hola a todos! ¡He invitado a mis amigos dinosaurios a cenar! ¡Uh! ¡Ya están aquí! Soy Triceratops, soy herbívoro. Las plantas y las frutas mis favoritas son... ¡Tiranosaurio! ¡Estrutio mimo! ¡Niam, niam, niam, niam! ¡Que coman bien! ¡Hervívoro, herbívoro, herbívoro! ¡Chicos! ¡Mañana yo prepararé una deliciosa cena! ¡Entonces nos vemos mañana! ¡Soy Tiranosaurio, soy carnívoro! ¡Solo la carne me gusta a mí! ¡Triceratops! ¡Estrutio mimo! ¡Niam, niam, niam, niam! ¡Que coman bien! ¡Carnívoro, carnívoro, carnívoro! ¡Ja! ¡Oh! ¡Yo como de todo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El dinosaurio que parece un avestruz, Estrutio mimo! El Estrutio mimo tenía una cabeza pequeña, ojos grandes, un cuello largo y piernas largas como un avestruz. Y corría igual de rápido que un avestruz. El Estrutio mimo podía agarrar cosas con sus dedos. Y así podía atrapar insectos o recoger frutas de los árboles. Era un omnívoro que comía plantas, semillas, lagartos, huevos de dinosaurio y más. Tú y yo también comemos de todo. Así que también somos omnívoros. Duérmete niño, duérmete ya, que las estrellas te alumbrarán. Buenas noches, bebé Dino. ¿Crees que hace mucho tiempo los padres dinosaurios les cantaban canciones de cuna a sus bebés? Mmm... Pues todos los padres aman a sus hijos de la misma manera. Así que... Supongo que sí. Pero los dinosaurios eran muy grandes. ¡Seguro cantaban súper fuerte! ¡Seguro que sí! ¿Por qué no vamos a investigar? ¡Chupi, chupi, 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 rueda de dinosaurios! ¡Buenas noches! Duerme bien, mi bebé. El sol ya bajó, pronto se irá a dormir. Las estrellas brillan sin parar. A dormir, mi bebé, tus ojitos cierra ya. Duerme bien, es hora de dormir. Ten cuidado de los cazadores que hay allí. Tú eres valiente, no hay nada que temer. Ten cuidado de los dinosaurios que hay allí. Tú eres valiente, no hay nada que temer. Tú recuerda, te amo, mi bebé. Duerme bien, yo aquí estaré. Espinosaurio como una gran vela dorsal. Anquilosaurio como una cola poderosa. En la era de los dinosaurios había muchos dinosaurios que eran una amenaza para los bebés dinosaurios. El espinosaurio era un gran depredador que se parecía mucho a un cocodrilo. Comía peces y animales pequeños. Además, su gran vela dorsal de seguro también espantaba a los dinosaurios bebés. El anquilosaurio estaba cubierto con huesos duros y puntiagudos desde la cabeza hasta la cola. Por eso parecía que llevaba puesta una armadura. No podía correr rápido por sus piernas cortas y gruesas. Pero su fuerte cola de martillo era una amenaza incluso para los carnívoros. Juni, cántame una canción de cuna. En fila, dinosaurios. Los más altos con cuello largo atrás y los pequeños pónganse al frente. ¿Qué haces, Juni? ¡Wow! ¡Dinosaurios de juguete! ¡Juguemos juntos! ¡Oh, Trotón! ¡Tú eres bastante pequeño, así que ven al frente! ¡Toni! ¡He estado ordenándolos desde la mañana! ¡Uy! ¡Lo siento, Juni! ¡Vayamos a ver a los dinosaurios de verdad y veamos qué tan grandes son! ¡Chupi, chupi, 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 chupi! ¡Rueda de dinosaurios! ¡Grande, grande, muy grande! ¡Grande, grande, grande, muy grande! ¿Qué dinosaurio es más grande? ¡Soy yo! ¿Qué dinosaurio es más grande? ¡Soy yo! ¡Soy Trotón! ¡Soy Pachycefalosaurio! ¡Pachycefalosaurio es más grande! ¡Yeah! ¡Grande, grande, muy grande! ¡Grande, grande, grande, muy grande! ¿Qué dinosaurio es más grande? ¡Soy yo! ¿Qué dinosaurio es más grande? ¡Soy yo! ¡Soy Gallimimus! ¡Soy Triceratops! ¡Triceratops es más grande! ¡Oh, oh! ¡Grande, grande, muy grande! ¡Grande, grande, grande, grande! ¿Qué dinosaurio es más grande? ¡Soy yo! ¿Qué dinosaurio es más grande? ¡Soy yo! ¡Soy brachiosaurio! ¡Soy argentinosaurio! ¡Al reptinosaurio es más grande! ¡Soy el dinosaurio más grande! ¡Yeah! ¡Grande, grande! El dinosaurio más grande, ¡Argentinosaurio! El dinosaurio más pequeño, ¡Epidephsicterix! El dinosaurio más grande conocido hasta ahora es el argentinosaurio. Era tan grande como la mitad de un estadio de fútbol. Y pesaba más que 12 elefantes juntos. ¡Guau! ¡Era enorme! Y el Epidephsicterix es el dinosaurio más pequeño hasta ahora. Era más o menos del mismo tamaño que un pajarito ruiseñor, excepto por las largas plumas en su cola. Y pesaba igual que un celular. ¡Oh! ¡El Epidephsicterix es tan adorable! ¡Quisiera que fuera mi mascota! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Me encantan este perrito y este gatito! ¡Oh! ¡Son tan adorables! ¡Realmente quiero tener un perrito y un gatito! ¿Y tú qué mascota quieres, Tony? Hmm... ¡Ajá! ¡Yo quiero un dinosaurio! ¡Oh! ¡Pero no puedes tener un dinosaurio de mascota! ¿Por qué no? Jugaríamos al fútbol, comeríamos bocadillos y me divertiría con él. ¿Por qué no vamos a ver a unos dinosaurios mascotas? ¡Jejeje! ¡Chupi, chupi, 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 chup! ¡Rueda de dinosaurios! ¡Chupi, chupi, 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 chupi! Pelosi Raptor, Pelosi Raptor Si fueras mi mascota Pelosi Raptor, Pelosi Raptor Pintaría tus uñas ¡Chupi, tube, chupi, chupi Pelosi Raptor Shubi shubi shu, velociraptor Callimimus, Callimimus, si fueras mi mascota Callimimus, Callimimus, correríamos carreras Shubi shubi shu, Callimimus Shubi shubi shu, Callimimus Triceratops, Triceratops, si fueras mi mascota Triceratops, Triceratops, jugaría a lanzar aros Shubi shubi shu, Triceratops Shubi shubi shu, Triceratops Mi mascota, Dinosaurio, si Velociraptor, el cazador más rápido Velociraptor significa ladrón rápido Era un carnívoro aterrador que era pequeño pero muy rápido El velociraptor era un dinosaurio inteligente Los velociraptores andaban en grupo y cuando encontraban presas atacaban con sus afiladas garras y dientes Las garras afiladas suenan aterradoras Creo que ya montamos todas las atracciones del parque Pero quiero seguir jugando Entonces montemos las tazas giratorias una vez más Gira, gira A mí me gustan los autos chocadores Brum, brum, pam, pam ¿Qué es esto? Mira a Juni ¿Qué hace aquí la rueda de dinosaurios? Chubi 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 shu ¡Rueda de dinosaurios! Bienvenidos al parque dinosaurio ¿Parque Dinosaurio? ¡Wow! Yo-jo-jo, parque dinosaurio Yo-jo-jo, parque dinosaurio ¡Vamos al parque dinosaurio! ¡Vámonos! Vamos al Parque Dinosaurio, vamos al Parque Dinosaurio Nos vamos a divertir, ¿qué podemos montar? Sillas voladoras, teranodón Sillas voladoras, teranodón Sillas voladoras, teranodón, ¡qué diversión! Vamos por el túnel de huesos de dinosaurio Vamos por el túnel de huesos de dinosaurio Vamos al Parque Dinosaurio, vamos al Parque Dinosaurio Nos vamos a divertir, ¿qué podemos montar? Montaña rusa, brachiosaurio Montaña rusa, brachiosaurio Montaña rusa, brachiosaurio, ¡qué diversión! ¡Parque Dinosaurio! Paquicefalosaurio, el rey de los cabezazos Paquicefalosaurio significa lagarto de cabeza gruesa Tenía un hueso grueso en la cabeza como si llevara un casco El paquicefalosaurio luchaba con su dura cabeza y tenía un gran sentido del olfato Por lo que reconocía rápidamente la ubicación de sus presas y enemigos El paquicefalosaurio no necesitará usar un casco cuando monte en bicicleta ¡Oh, patinete! Pachicefalosaurio Me pondré este hermoso cuerno de unicornio Me pondré estos espeluznantes cuernos de bruja ¡Tres, dos, uno, ¡sonríe! Esta vez usaré los cuernos del Triceratops Entonces yo usaré los del Dinosaurio con más cuernos ¿El Dinosaurio con más cuernos? Juni, ¿y si vamos a ver a los Dinosaurios con cuernos? ¡Sí, vamos! Siempre me olvido de los nombres ¡Chupi, chupi, 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 chup! ¡Rueda de Dinosaurios! ¡Dinosaurios con cuernos! Triceratops, Pentaceratops Estiracosaurio Cuernos afilados y grandes volantes Dinosaurios con cuernos de dinosaurios con cuernos Tres cuernos afilados y grandes volantes Dinosaurios con cuernos Tres cuernos tengo yo Cinco cuernos tengo yo Muchos, muchos cuernos tengo yo ¡Tres cuernos, 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 cuernos! Triceratops, el Dinosaurio de Cuernos Afilados Triceratops significa cara con tres cuernos Con sus grandes cuernos sobre su nariz y detrás de sus ojos Se defendía del ataque de dinosaurios carnívoros El Triceratops tenía un volante óseo detrás de su cabeza para proteger su cuello Tenían protuberancias duras alrededor del volante Por lo que incluso los carnívoros no podían atacar fácilmente ¡Mira la boca en forma de pico del Triceratops, Juni! ¿No es adorable? ¡Sí! Su boca es muy pequeñita para un cuerpo tan grande ¡Ay, qué lindo! Hmm... ¿En dónde están los fósiles? ¡Oh! ¡Aquí! ¡Es Brachiosaurio! Siento que somos paleontólogos buscando fósiles ¡Oh! ¡Yo también encontré uno! ¡Es Dironosaurio! ¡Oh, sí! ¡Encontré fósiles de huevos de dinosaurio! No es un fósil, es solo un huevo Los huevos de dinosaurio también son fósiles, Juni También la caca y las huellas de dinosaurios que se endurecieron y permanecieron a través del tiempo son fósiles ¿En serio? Pensaba que solo los huesos de dinosaurio eran fósiles ¡Vamos a buscar fósiles reales de dinosaurios! ¡Chupi, chupi, 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 chú! ¡Rueda de dinosaurios! Vamos, vamos a cavar ¡Cabeza, mandíbula, cuello, columna, cadera, cola, muslo, pierna y pie! ¡Caba, cabo, un poco más! ¡Caba, cabo, un poco más! ¡Hay que cavar! ¡Hay que cavar! ¡Bajo tierra está! ¡Bajo tierra está! ¡Puedes ver lo que encontré! ¡Ay, vejeje! Encontré plumas, dientes y caca ¡Son fósiles de dinosaurios! ¡Vamos, vamos a cavar! ¡Caba, caba, caba, se acabó! ¡Braciosaurio, el herbívoro gigante! Braciosaurio significa lagarto de brazo Sus patas delanteras son más largas que sus patas traseras Entonces se ven como brazos El Braciosaurio podía mover su cuello largo como jirafa Y comer hojas de árboles altos Al igual que su cuello, su larga y robusta cola Era un arma peligrosa cuando la balanceaba El Braciosaurio era tan grande Que ni siquiera los dinosaurios carnívoros se animaban a atacarlo ¡Increíble, ¿no? Imagina ser pisado por un pie así de gigante ¡Te dejaría plano como un papel! ¡Toca, toca, toca el ritmo! ¡Hu, cha, hu, cha, cha! ¡Más fuerte! ¡Toca, toca! ¡Hu, cha, hu, cha, hu, cha, cha! ¡Ahora los dinosaurios! ¡Listos con fuerza! ¡El público no reacciona! ¡No es divertido! ¡Quiero cantar, bailar y jugar con dinosaurios de verdad! ¡Ya sé qué hacer! ¡Chu, ki, chu, ki, chu, ki, chu! ¡Rueda de dinosaurios! Chà, cha, hu, cha, hu, cha, u, cha, cha Otros con garrotes, otros con espinas, otros con colas largas como láticos Había muchos dinosaurios, cha cha u cha u cha 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 u cha u lava, lava lava dinamita Cha cha u cha u lava, lava lava dinamita Había muchos dinosaurios, cha cha u cha u cha cha Muchas clases de dinosaurios, cha cha u cha u cha cha Caminaban en dos patas, caminaban en cuatro Con cereja pequeño y huesudos, había muchos dinosaurios, cha cha u cha u cha 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 u cha u cha cha, los extrañamos de verdad Cha cha u cha u cha cha, los amamos dinosaurios Este gozaurio con grandes placas Este gozaurio significa lagarto con techo Tiene anchas placas que parecen hojas, desde la cabeza hasta la cola El estegosaurio era un herbívoro lento y manso Sin embargo, los carnívoros no se atrevían a atacarlo Debido a sus aterradoras espinas al final de su cola ¡Wow! ¡Mira la cola! Por supuesto que nadie atacaría a estegosaurio Chupi, 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 dale me gusta Y suscríbete